De los productores de tiempos de dictadura y CAP, dos intentos, llega RR. Alzamientos, guerrillas, atentados presidenciales. ¡Nunca perva contra los enemigos de la democracia! Venezuela es el país más rico de América. Más de 20.000 personas saludaron al presidente de la república, señor Rómulo Betancourt, este programa está en el corazón de la Alianza Parallel Progresa. El respaldo ciudadano se hace presente. Una época inolvidable. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncia. Una historia jamás contada. RR. Rómulo Resiste. Una película de Carlos Oteiza. Muy pronto.